Mi nombre es Luis Solís, soy padre de familia de dos niños aquí en CARA. ¿Por qué vamos con Google? El uso de la tecnología puede ayudar a los niños. Y el reto más grande es simplemente aceptarlo, cambiar la cultura y tratar de utilizarlo para mejorar. Mi nombre es Margarita Santana Aguilar, coordino el área del Maker. Los alumnos usan la Chromebook para programar un robot, Cloudroom para entregar tareas. La tecnología les ha ayudado mucho en la investigación de sus clases. Incorporar la plataforma es un gran desafío. Los maestros han tomado el reto con mucho entusiasmo. La verdad es que no se van a arrepentir por los grandes beneficios y sobre todo que abre las posibilidades de implementar el nivel y la calidad de la enseñanza presentada. Uso mi Chromebook para hacer los trabajos de matemáticas. Es más chido. Yo uso las aplicaciones en las que se pueden conectar mis amigos para las tareas, para los trabajos, las presentaciones. Con esto yo puedo tener exámenes vigilados. Además de que esto me ha permitido desarrollar un concurso interno del CARA. Y en esta competencia demuestran sus habilidades en el aula. Usamos YouTube para ponerles videos relacionados a la materia. Todo yo se los subo a la plataforma de Classroom. Los muchachos se han visto más participativos en clase. Ha sido más fácil para los alumnos que para los maestros. Creo que ellos han trabajado muy fácil con estas herramientas porque son muy intuitivas. Pues la capacitación fue excelente. Recibimos técnicas para poder usar las herramientas de Google. Ellos van a avanzar en el conocimiento y van a poder animarse a participar. De hecho, ahorita estamos en Exposciencias. Hay un niño de quinto de primaria con un proyecto a nivel nacional. Se pueden comunicar solo con un clic para poder compartir información, compartir imágenes, compartir todo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Gracias por ver el video.